Por fin, la Procuraduría Federal del Consumidor publicó una guía de publicidad de influencers. Es eso, solo una guía, un referente para que los creadores de contenido en plataformas digitales y redes sociales cumplan con la ley, cumplan con sus obligaciones. Este documento nace no a partir de una iniciativa de la misma Procuraduría, sino por una presión social que lleva años de diversos actores vinculados con la defensa de los derechos humanos, de los derechos de niñas, niños y adolescentes, así como de los derechos de las audiencias y de los consumidores. Y es que, efectivamente, diversos influencers se han aprovechado de la falta de supervisión de la autoridad. De los vacíos regulatorios en el mundo digital para engañar impunemente sobre las supuestas cualidades de determinados productos o servicios y para incentivar la compra de productos que no cumplen con la legislación sanitaria, con un impacto negativo, sobre todo en la población más vulnerable, como las niñas y los niños. También hay influencers que ofrecen información, comentarios, por ejemplo, de alimentos y bebidas, cosméticos, suplementos alimenticios, productos de belleza y perfumería, que no son producto de un interés periodístico o personal, sino en realidad se trata de publicidad, de información pagada, sin que lo sepan sus seguidores. La guía de publicidad de influencers, que se publicó el pasado 21 de agosto, busca, pues, poner orden a dichos creadores de contenido para que, con base en la guía, cumplan con la ley, con acciones sencillas, como colocar la información que identifique la publicidad en un lugar visible y disponible en todo momento. En caso de imágenes o videos, debe incluir la referencia a publicidad, de tal manera que permita su lectura y apreciación durante toda su duración. Asimismo, la Profeco le recomienda revisar los sitios electrónicos de la marca, el producto o el servicio para comprobar que es seguro y que cumple con las normas, y si es posible, compartir la fuente donde pueda verificarse la información. La guía es un primer paso, pero no es suficiente. No basta la autorregulación, sino una actuación más efectiva de la Profeco y de otras autoridades para que los influencers no sigan violando derechos. También la ciudadanía, las audiencias, los consumidores, debemos actuar, presentar nuestras quejas o denuncias a quienes podrían incumplir con la ley en este terreno. Por cierto, sería también una acción muy positiva que esta misma obligación, incluida en la Constitución, de advertir a la audiencia cuando una información es pagada, es una mercancía, se cumpliera en el caso de la radio y la televisión, donde con cierta frecuencia vemos y escuchamos notas, reportajes o entrevistas que no nacen de un interés periodístico, sino de una operación comercial. Pero de ese tema ya hablaremos más adelante. Hasta aquí mi comentario. Continuamos en Señal Informativa. Señal Directar